Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814. Esto es alegría, esto es para ustedes, esto es familia, esto es pasarla bien. De 7 a 8, Puerto Rico gana en vivo, señoras y señores. Bueno, ahora sí, estamos listos, preparados. Mira, esta noche el carrito de supermercados selectos está lleno de la calidad de productos selectos y mistolín. Selectos y Clorox tienen productos de limpieza que te hacen el día. Satisfacción total con los productos que puedes confiar. Hoy destacamos a mistolín con el poder de Clorox, un limpiador con el fragancia de larga duración. Y a todos nuestros televidentes, recuerden apoyar los productos hechos en Puerto Rico y los consigues en supermercados selectos en una empresa netamente puertorriqueña sirviéndola a Puerto Rico por más de 40 años, Alex. Bueno, ahora sí me dicen que tengo por vía Skype a Bexarí. Bexarí, buenas noches. Buenas noches, saludos. Bexarí, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Con quién estás? Ay, mira, mira, quién está ahí. Cuéntame, ¿quiénes son esas chicas que están al lado tuyo? Aquí tengo a la Rosa pequeña, Roxana, mi hija, y a Rosa, mi suegra. Esa es la suegra. Suegra, ¿cómo estás? Mira, ella es la reina de corazones del pueblo de Florida. Ustedes son de Florida. Del pueblo de Florida. Del río encantado. Pues mira, qué bueno que llamaste, Bexarí, porque yo creo que de los poquitos pueblos que faltaban de participar era Florida. No recuerdo ver nadie, haber entrado a una llamada de Florida. Florida es bien pequeño, pero bien bonito, ¿verdad, Bexarí? Sí, es bien bonito. Muy bien. ¿A cuánto tiempo está más o menos de acá de San Juan? 45 minutos. Si vamos por el espresso, como algunos 30, 35, 40 minutos, no mucho. Muy bien. Bexarí, tengo el carrito de compra para que te lo lleves para Florida, para el pueblo de Florida. Tengo las modelos. Tengo por ahí el cabezudo. Tengo a Coyote. ¿A quién tú quieres que empuje el carrito? Tengo ahí a Tamara, tengo a Cabezudo, tengo a Carlos allá también. Tengo a Carlos Camarógrafo, tengo a Carlos allá. Tengo a Jaycee. Cuéntame, mi amor. ¿Quién tú quieres? No sé. ¿Quién es el que ganó hoy? Finito. Ven acá, Finito. Viene, vamos arriba. Sí. Ahí está, Finito. Viene, Ropito. Ahora, eh. Señores y señores, a la cuenta de tres para que mi amiga Bexarí se lleve esa compra para el pueblo de Florida. A la cuenta de tres, a la una, a las dos, Finito. Y a las tres, llévatelo. Ahí va. Va bien, va bien, va bien. Vale, Finito. Creo que sí hoy. Solo, 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 solo. ¡Sí! ¡Se lo llevó! ¡Solo! ¡Besadí coincide! ¡Se lo llevó! Para el pueblo de Florida. Nos vemos, mi gente. Estamos listos. A lo próximo, señores y señores. ¡Nos vemos! Diversión para el pueblo. Nos vamos a encontrar todos en el garaje con Finito a jugar Loto. De 2-2. ¡Besadí coincide! 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 Gracias por ver el video